Dos cositas, el cono, ya lo he aprendido el cono o no? El tronco de cono Vale, pues yo lo tengo que explicar de todas maneras Tronco de cono es el amigo del cono ¿Qué pasa tronco? Para calcular el volumen Lo que se hace es Con las medidas que te dan, que van a ser El radio mayor Vamos a poner que es 8 El radio menor, que es 5 Y la altura, que es 10 Por ejemplo Tú tienes que calcular el volumen Porque te hace este triángulo ¿Vale? Esto mide 8, esto mide 5 Y esto mide 10 Y a este casito le llamo X Y hago un poquito de Un poquito de qué? De semejanza 5 es a X Como 8 es a 10 más X Para hacer esto aquí me queda 5 Por 10 más X Igual a 8 por X 50 más 5X Igual a 8X Y me queda 3X igual a 50 Y lo siento pulso Pero me queda un número regulero ¿Qué vamos a hacer? 16,66 ¿Y ahora qué hago? Pues calculo el volumen del grande Donde el radio mediría 8 La altura sería Los 10 de aquí más los 16,66 26,66 Y le quito el chiquenino Algo chiquitito Que el radio es 5 Y la altura es 16,66 Los niños chicos Saben que el volumen De un cono es Un tercio del área de la base Que es pi radio cuadrado Por la altura Entonces calculo el del grande Y el del pequeño Voy a poner esta H mayúscula Y así se distingue Entonces me cojo la calculadora Habéis comprado más pañuelos ya ¿no? Que debéis comprado pañuelos ya Para llorar hasta no sé Para llorar esta noche Cuando pierda el madrid Tú sí ¿Otro no? A mí me da igual que pierda De todas formas Va a perder contra el caso Y esto da Bueno pues Recordad que los futbolistas No son de ningún equipo Son de su cuenta corriente El que más le pague Con ese se van Entonces Yo no soy de ninguno Cuando me paguen A lo mejor Mientras Ahora 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 Gracias.